Bueno, este video va dedicado a la familia de Rosauro, que acaba de comprar casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. La verdad que estamos muy agradecidos. Esta familia es de Guatemala, vino hace cuatro años atrás aquí a los Estados Unidos y su sueño era de comprar una casa. Él nos contactó prácticamente hace un año, a principios de enero. Yo conocí a Rosauro y su familia casi a la hora de la entrega de la llave y fue tanta la impresión. Me gustó tanto el comentario que hizo sobre el equipo de Juan Carlos Carrera, que la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que hace nuestro equipo ayudando a las personas que quieren comprar o vender casas. Me dijo que, por supuesto, él había ido a varios realtors y como en ese momento él no calificaba para poder comprar una casa, de todos los realtors que fue, los únicos que le insistimos y le guiamos todo el proceso de qué es lo que tenía que hacer para comprar una casa fue nuestro equipo. Y así fue hasta que en menos de un año pudo él comprar su primera casa. Nuestro equipo le ayudó a hacer el crédito, lo guió en qué es lo que tenía que hacer, quién tenía que utilizarse de co-signer, de toda la familia, cuál era el próximo paso que tenía que seguir para que llegara a ese punto donde ellos querían no seguir botando dinero en renta. Al final hicimos una negociación donde conseguimos $3,000 de costo de cierre, más como $2,000 en la inspección, más le conseguimos como $4,000 en leaseback. Fue un total de más de $9,000 que pudimos negociar para esta familia en diferentes etapas del proceso de la compra de la casa. La verdad que todo quedó muy bueno, al final terminamos comiendo tacos guatemaltecos y usted tiene que ver por sus propios ojos lo contento que están Rosauro y familia. Que lo disfruten. El día de hoy vamos a hacer la entrega oficial de la llave de la casa a Seily, Gladys y Rosauro. ¿Cómo fue que nos conocieron, Rosauro? Antes que todo, buenas tardes. Los conocimos por la página de Facebook y pues fue una parte muy importante porque nosotros simplemente íbamos a hacer unas preguntas nada más y ya ve que ya sí es una realidad y aquí estamos. ¿De qué parte me dijeron que son? ¿De qué parte de América Latina? Somos de Guatemala. Guatemala. Y me estaba comentando usted que usted venía, entraba y salía del país y un poco que tenía ese sueño de comprar una casa. Lo que yo les recomiendo a todos, ¿verdad? Hay que hacer shopping. Había, me estaba diciendo que usted estaba buscando varios realtors, pero por alguna que otra cosa no calificaba para comprar una casa. Ajá, es la realidad que me estaba diciendo él. Yo, yo pues consulté con varios realtors. Y pero ellos casi no me podían importancia, quizás porque muy poco la probabilidad es de obtener una compra de esta manera. Pero realmente ellos, ellos sí nos puso atención y más que todo nosotros a veces nos sentíamos como como tenemos experiencia en estos negocios. Nos estábamos quedando así como sin ánimo pues y él siempre nos recordaba cada semana, cada 15 días que estaba pasando y que no nos desanimáramos y que le lucháramos. Y fue importante pues de que más que todo fueron ellos porque nos motivaron realmente porque nosotros realmente casi no calificábamos. No tenías esperanza ya casi de comprar casa. No tenías esperanza porque realmente sí subió mucho el interés y también era bastante como el enganche que decimos nosotros. Y para terminar con todo el crédito pues casi no lo teníamos nosotros como familia. O sea, cuando lo llamaste no tenías crédito. No, cuando empecé con ellos no tenía nada de crédito. Únicamente fue una pregunta simple para saber qué se podía hacer. Yo me imagino que he visto un video como este que estamos haciendo ahora. O una casita que he visto en Facebook y dijiste, oye, ¿cómo se le hace para comprar una casa, verdad? Sí, claro. Y yo dije, no, pues ya que está este anuncio aquí voy a platicar con ellos. Y como les repito, iba a consultar con varios pero no nos ponían importancia a nosotros. En cambio ellos sí, rápido nos ponían importancia y no nos dejaron que nos desmayáramos, sino que nos motivábamos. Nos motivaba cada día que compráramos, que no estaba nada perdido, que hay probabilidades. Me imagino que como mismo me encontró a mí en Facebook, me imagino que habían otras personas que usted también llamó. Y cuando veía en su caso que no tenía crédito, el ingreso quizá no era suficiente todavía. Entonces como ya que usted no era importante, porque no iba a ser un cierre es pronto. Y esa es la diferencia que usted encontró en el equipo de nosotros con otros realtors que como hubiera que no calificado, pues se lo dejaron como incorregible. Pero nosotros fuimos diciendo, mira, le llevamos una reparadora de crédito. Le dijeron poco a poco qué es lo que tenía que hacer. Bueno, como usted mismo me estaba diciendo, bueno, pues si me están llamando y me están diciendo, pues parece que a lo mejor a algún momento vamos a calificar. No es una historia que es de hoy para mañana. Fueron como dos o tres meses arreglando el crédito, pero usted fue disciplinado. Ese es el mérito de esta familia, que fueron disciplinados y todo lo que nosotros le fuimos diciendo, lo fueron haciendo. Hubo que buscar varias alternativas. No es que se va a llegar mañana, bueno, y pasado mañana yo le voy a estar entregando la llave a la casa. No es así. Acá la familia está desde enero del 2023. Estamos casi a final de año y es que le estamos entregando la llave de la casa. ¿Quién edad tiene su hijo, verdad? ¿Ese es su hijo por acá? Ahora, 24 años, usted también fue parte del proceso ayudando al ingreso de la casa. Y eso es una de las cosas. Lo bueno que tienen los latinos es que nos gusta vivir juntos, todos en familia y todos podemos ayudar. A lo mejor el ingreso de uno no es suficiente. Eso es una de las ventajas de vivir en la comunidad latina, ¿verdad? Varias cosas pasaron en esta transacción, ¿verdad? La primera vez que yo los conozco, acá está el equipo que fue quien estuvo realmente ayudando. También estuvo Carlos, los contactó por primera vez. Lo primero que tiene que hacer usted es llamar a ese número que está viendo en pantalla y de ahí empieza todo. Entonces, ¿cómo usted vio que fue el proceso una vez que ya lo dijeron un día? Bueno, ya tiene el crédito bueno. Tuvimos que hacer varias cosas. Tuvimos que incrementarla a ella, el ingreso de la casa, a su hija. ¿Cómo fue a la hora de ver casa? Por acá estaba Insel. Le agradezco mucho también a ella porque también ella nos apoyó bastante. Porque lo que vi en ellos es de que no son de las personas que la primera que miren ahí lo quieren enrolar o aún en la primera que le muestran. Sino de que nos daba opciones, pues. Y a veces que a lo mejor miraba unas casas que a dos nos gustaban, pero ella decía, para mí no me simpatiza esto. Vamos a buscar más. Nos daba más opciones. Y a veces nosotros ya nos queríamos quedar ahí en esa casa, pero ella decía, no, la verdad, no, le va a salir otra mejor. Y así nos íbamos. Hasta que llegó esta casita, pues, que donde... Vio sinceridad. Vio que realmente estaba ayudándolo a lo que usted quería, no a lo que nosotros hicieramos. Sí, claro. Eso es lo que vi yo, que es a lo que uno quiere. Y además, a veces que uno, pues, como no tiene experiencia en estas compras, y ella decía, no, pues, en esta no me parece. Yo, como ustedes, no la agarraría. Pero vamos, yo sé que van a salir otras mejores. Eso fue lo que me gustó de ellos, porque no es porque dijera, ya vamos a... Porque la primera que miren, ya, que se queden con eso. Entonces, no, nosotros hacemos nuestro negocio, punto. No, ellos siempre van viendo por el cliente. Es lo importante de ellos. Yo les aconsejaría que sí los buscaran y que ellos saben tratar a los clientes como están, pues, su nivel de cada persona. Y después estuvo Pedro, ¿verdad?, ayudándolo en la negociación. ¿Cómo fue Pedro la negociación? Aquí pasó algo curioso, que está pasando mucho ahora también, como estrategias de venta. Esta casita nos dimos cuenta, la habían puesto bajo precio y había prácticamente una guerra de ofertas aquí. Entonces aquí la que, bueno, la amaldad, la experiencia, el tiempo que llevamos en esto, nos ayudó. Hicimos un análisis a ver hasta cuánto puede valer esta casa, revisamos bien todo. Pudimos poner una oferta, con suerte que nos acertaron la oferta a nosotros. Pudimos negociar 3.000 dólares de gastos de cierre. Otro poco más de reparación, entonces fueron como 5.000. Creo que ahí tuvimos después la suerte, ¿no?, de que coincidió el tema de la salida de la renta de ustedes. Y aquí, bueno, pues, el vendedor de la casa se le presentó un problemita con la compra de la casa de ellos. Necesitaron quedarse un tiempito más y, bueno, conseguimos también, creo que fueron 4.700 dólares más en total, un primer mes. Y después nos hablaron que querían quedarse otro tiempo más y, bueno, pudimos conseguir alrededor de 4.700 dólares más. Y prácticamente coincidió con la salida de la renta de ustedes y la compra de la casa de ellos. Y, bueno, todo quedó perfecto, todo quedó súper bien. La casa de Iser nos la dejaron en excelentes condiciones, bien limpiecita, bien arreglada, perfectamente. Bueno, lo cual fue muy beneficioso y nos gustó mucho que hayan tenido esta transacción tan tranquila y que haya resultado todo muy bien para ustedes. Ustedes tuvieron que pagar su AFM y su costo de cierre, pero a nosotros como Realtor tuvieron que pagarnos algo, algún dinero a nosotros como el equipo de Real Estate, por ayudarle a enseñarle la casa, por ayudarle a negociarle y ahorrarle más de 3.000, más 2.000, son 5.000, más 4.000 dólares en la renta del Eastback. Bueno, ya más de 9.000, baja la garantía de la casa por un año, porque ¿cuánto tuvieron que pagar a nosotros por hacerle esa negociación? Realmente no, no salió nada. Exactamente. El vendedor siempre es el que le paga a todos los Realtors para ayudarlo a vender y comprar, ¿verdad? Pero los compradores, esa es la ventaja que tienen los compradores, los compradores no tienen que pagarle nada a los Realtors y eso, bueno, recibió una asesoría y una negociación muy buena, bueno, por parte del equipo, pues me agradezco por haber confiado en el equipo de Juan Carlos Carreras y bueno, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su trabajo? Trabajo en jardinería. Jardinería, renovación y mantenimiento de jardinería. Entonces, ya sabes, acá tienen, dejen sus comentarios si necesitan un estimado, va a darle alguna buena promoción ahí por ver este video a todas las personas que vean este video, ¿verdad? Claro que sí. Si alguien quiere un trabajo de jardinería en su casa, ¿a qué número tiene que llamar? Al 775-419-4388. Aquí ya sabes, con Rosauro va a estar teniendo un estimado completamente gratis, ya sabes, pero si quieres un estimado de cómo hacer la yarda, ¿qué tipo de decoraciones hace? Decoraciones de paper, piedra y todo lo que es decoración de jardinería. Pues bueno, ya sabes, ahí tiene el número, va a quedar en pantalla también para que usted lo llame por una consulta completamente gratis. Entonces, bueno, ya sabes, miren, esta familia todo un año vino de América Latina, como usted y como yo, y bueno, fue un proceso largo, pero ese es el trabajo. Yo vine también cruzando fronteras de este país, sé lo que es hacer dinero, trabajando duro. Como mismo yo trabajo duro, sé que las personas que compran casa con nosotros también trabajan bien duro y esa es nuestra misión, ayudar a la mayor cantidad de latinos a lograr sus sueños realidad. Por eso es que queremos, en nombre de todo el equipo, le queremos dar la botella dorada, el diploma dorado y, por supuesto, la llave dorada. Este es el símbolo, no es ni oro ni es diamante, pero es el símbolo de que no se dieron por vencido. Es el símbolo del sueño americano que vienen acá a los Estados Unidos y todos venimos por la misma razón. Venimos de nuestros países dejando familia atrás, dejando amistades, una cultura, porque queremos un sueño. Y este es el sueño más grande después de venir aquí a los Estados Unidos, que tenemos todos los latinos. Y es empezar a tener nuestra primera casa. Y hoy, gracias a la confianza de esta familia, estamos haciendo ese sueño realidad. Quiero realmente agradecerle por esa confianza y darnos esa oportunidad para poderle ayudar a tener esta su primera casa. Y la verdad que me gustaría que vinieran muchas más. Muchísimas gracias por eso. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Y en primer lugar, les agradezco a ustedes y a Dios por concedernos esta casa, por ayudarnos desde un principio. Y que Dios los siga ayudando y que les dé muchos años de vida para poder trabajar con más personas, así como a nosotros, que nos ayudaron, no nos dejaron ni un momento, no, que ahí estaban. Que ya tienes que hacer esto ayudándonos, pues dándonos ánimo cada día más. Porque nosotros en un principio pensamos que decíamos no. Pues sí, aprobamos con uno. Si no nos dan ninguna esperanza, pues, tal vez más adelante. Pero no, gracias a Dios que los puso a ustedes en nuestro camino para apoyarnos, ayudarnos. Ya estamos aquí con la bendición de Dios en primer lugar. Y gracias a ustedes, yo les agradezco de todo corazón. Y animo a muchas personas, a muchas familias que ya no sigan pagando apartamentos o no. Que luchen por sus casas, porque sé que en esto no se va a ir el dinero al aire, sino todo va a ser para propios. Y aquí están mis compañeros y amigos que nos ayudaron, pues, pueden llamarles a ellos, que son muy buenas personas. Y los recomiendo de todo corazón a cada uno de los que van a ver estos videos. Entonces, ¿recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? Sí, recomendamos al equipo de Juan Carlos Carrera, que es muy buen equipo. Pues, me agradezco mucho por la confianza y ahora vamos a pasar al corte de la cinta. Vamos entonces a hacer la inauguración de la casa. Uno, dos, tres. Gracias al equipo de Juan Carlos Carrera. Gracias. Voy para mi segundo taco. Oye, pues, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy ricos los tacos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que usted sea la próxima persona que esté comprando o vendiendo casas con nosotros. Ya usted sabe, la consulta es completamente gratis. No le cuesta nada. Así que lo único que hay que hacer es llamar a este número que está en pantalla. Dale like y suscribirse a este canal para que viendo estos videos usted se vaya preparando en ese proceso de la compra de una casa. Nos vemos en un próximo video donde usted va a ser el que va a salir aquí con su primera o quién sabe la segunda o tercera casa comprando con nuestro equipo. Chao.